Y estamos en Aos Voces, programa especial, programa de ganadores, pero no vamos a quedar solo contando los votos del domingo, sino qué puede pasar en la Argentina de aquí en adelante. Está Hermes Wiener en Santa Fe, en Rosario. Estamos acá también con Eduardo Fellner, ganador en Jujuy del Frente para la Victoria. Sí, que deja la presidencia de la Cámara de Diputados después de muchos años para volver a una gobernación que conoce como la de Jujuy. Así es, vamos a... ¿Cómo está, Fellner, bien? Bien, buenas noches. Bien, gracias por venir esta noche aquí a Aos Voces. Wiener, acá está Eduardo Fellner. Son, bueno, una noche de ganadores. Fellner, ¿le quiere decir algo a Wiener? Le mando un saludo y le deseo lo mejor, y que sea una oposición realmente constructiva, como dice Wiener. O sea, ¿cómo ve las palabras de Wiener, las primeras definiciones? Creo que en algunas cosas voy a disentir, particularmente de que todo pase por el Parlamento. No todo pasa por el Parlamento. Pasan muchísimas cosas, el presupuesto es una de las cosas que tiene que sancionar el Parlamento, que tiene que darle respuesta a un Poder Ejecutivo que fija las políticas, pero se gobierna todos los días, y desde el Parlamento no se gobierna todos los días. De tal manera que, como la Presidenta lo ha dicho, el diálogo se tiene que plantear en el Parlamento. El diálogo, el consenso, el disenso, lo que haya que discutir, y cada uno fijará su posición. Pero se gobierna todos los días, y el éxito de un gobierno está en las políticas que va ejecutando día a día. El presupuesto será uno de los tantos temas. Yo he estado hoy en la Cámara casi ya de manera circunstancial, porque uno tiene los problemas ya de la provincia, que se vienen encima del día siguiente de las elecciones. Pero, por ejemplo, he estado conversando con el Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, quien ha manifestado y ha hecho pública una posición de debatir el presupuesto, de prestar apoyo para debatir el presupuesto con esta composición de la Cámara, y creo que es un débito de la Cámara el tener que sancionar un presupuesto y darle al Gobierno Nacional una herramienta que es fundamental para gobernar, como no se le pudo dar el año pasado. ¿Usted va a seguir siendo Presidente de la Cámara hasta el 10 de diciembre? Sí, hasta el 10 de diciembre. Bien, Biner, le agradecemos mucho que haya estado esta noche. ¿Usted le quiere decir algo a Fellner, ya que le dijo algo? No, muchos saludos y la verdad que he compartido parte de la Diputación con la Presidencia de Fellner. Creo que realmente es una extraordinaria persona. Bueno, muchas gracias. Volvemos entonces con... Gracias, Biner, gracias por estar esta noche aquí a dos voces. Hasta luego. Volvemos con Fellner para hablar de temas que están relacionados con lo que le falta. ¿Cómo ganaron, no? Ganamos bien. ¿Se sorprendieron? No, no, no. No, sorprendidos no. Creo que esto se avizoraba después del 14 de agosto, y no solamente se trataba, en el caso de la Presidenta, de una ratificación, una gestión, de una forma de conducir en alguien que la gente cree, pero en el caso de Jujuy yo trato de despersonalizarlo, en el sentido que creo que la gente apoyó un modelo de contención, apoyó un modelo de comprensión, un modelo económico, un modelo de producción nacional, un modelo que respeta los derechos humanos, un modelo de inclusión social, y eso fue básico, lo sentimos así. No solamente el resultado de la provincia, sino hechos que han marcado algunos medios de prensa, como por ejemplo la conflictividad social, que se había destacado en algunos lugares de la provincia de Jujuy, donde la Presidenta ganó aún con más votos que en la General Provincial. Eso no quiere decir que no exista la conflictividad. No quiere decir que no exista, pero quiere decir que la gente confía en que esa conflictividad se tiene que solucionar a partir de las políticas de este gobierno, con esa conducción nacional, con esa conducción provincial, con esa conducción municipal. En el caso del Libertador General San Martín, particularmente, no solamente ganó la Presidenta con más del 70% del acompañamiento de la gente, sino que en el caso de la fórmula de gobernador y vice, sacamos algo así como el 64, 65%, y el Intendente fue ratificado en su gestión. Es decir, la problemática existe, pero la gente cree que somos capaces de solucionarlo a través de las políticas que estamos desarrollando y que vamos a llevar adelante. Hablando de la conflictividad que hubo en su momento en Jujuy, con Milagro Salas, con la corriente clasista y combativa, con el gobernador Walter Barrio Nuevo, ¿la va a tener usted más sencilla que Barrio Nuevo? Porque se decía que Barrio Nuevo, que en realidad el poder del kirchnerismo pasa en la provincia por Milagro Salas. Bueno, mire... ¿Cómo va a ser su relación con ella? Mi relación, como con cualquier dirigente social, que es una realidad en la provincia, que tiene que acomodarse a un esquema de mantener gobernabilidad, hay que reconocer las cosas positivas que se hacen, y creo que hay que reconstruir la paz social en la provincia, y un orden social, un orden que todos los jujeños quieren, donde están incluidas no solamente las organizaciones sociales, sino todos los sectores de la sociedad. A mí me ha tocado gobernar mi provincia en otras circunstancias, tal vez mucho más difíciles que esta, donde estaba en riesgo y estuvo hackeada la propia estabilidad institucional en muchas oportunidades, con inestabilidad económica, con problemas muy graves. Cuando yo me hice cargo por primera vez del gobierno de la provincia de Jujuy en el año 1998, en nueve años habían pasado ocho gobernadores por la provincia. Ahora, Fenner... Entonces la situación era muchísimo más grave. Incluso se llamó a un pacto de convivencia, un pacto social, un pacto de la bandera, intervino... Pero, digamos, antes de asumir, bueno, recién decíamos, la Cámara de Diputados, ¿aspiran a aprobar varias leyes acá el 10 de diciembre? Sí, está prevista la posibilidad de realizar una sesión el próximo 9 de noviembre, una sesión con temas acordados y algunos temas que habían quedado en el tintero antes del periodo electoral. Ver la posibilidad de sacar el presupuesto antes del 5 de diciembre, que será la sesión preparatoria, se elegirán las nuevas autoridades y ya prestarán juramento los diputados electos, se va conformando la nueva Cámara. Es muy posible que se trate del presupuesto de acuerdo a la voluntad política manifestada. No es cierto que el Frente para la Victoria pretenda sancionar esto a libro cerrado. Se están realizando reuniones en la comisión. ¿Usted va a aceptar que se modifique en particular? Depende qué. Hay cosas que no, que hacen a la razón de una política de Estado y el Poder Ejecutivo el que tiene que fijar esas políticas. Podremos discutir monto para la asignación de una obra, monto para otra. Habrá... Pero no tan esos ejes centrales. Pero no el eje central, porque es la política del gobierno, es la herramienta del gobierno. Es el derecho del Poder Ejecutivo de decir hacia este rumbo voy, así voy a usar los recursos. ¿Y qué podemos, digamos, qué puede esperar la ciudadanía, la gente después de este triunfo y esta avalancha de votos? ¿Qué va a pasar en el país? O sea, a ver, de acuerdo a su conocimiento, usted es un hombre muy de riñón del kinderismo, ¿va a haber importante cambio de gabinete o va a haber rotaciones? No, yo no voy a entrar en especulaciones a naturaleza, discúlpeme, porque seguramente voy a errar. Es decir, la presidenta tiene su propia impronta, maneja las cosas con su forma de ser y ella resolverá cuáles son los cambios de gabinete. Hoy es una danza de un hombre en los pasillos, en el Congreso, que si llegan... Muchos se anotan por la suya. Pero digo, algunos dicen, bueno, la presidenta hubo una ratificación, ¿va a continuar con la misma política de mi estrategia? ¿Puede girar? La política es indudable que la va a continuar. La presidenta lo ha dicho públicamente, una ratificación de este modelo económico, de inclusión, de proyección nacional, de justicia y vamos a seguir por este camino. De esto estoy absolutamente convencido de que va a haber un aceleramiento de estas políticas y la concreción de muchas cosas que aún faltan. Es decir, hablábamos recién de Jujuy, hablábamos de la necesidad, del reclamo social, de la demanda social, que existe. Yo no voy a decir que está todo bien porque hay un montón de cosas que corregir, hay un montón de cosas que mejorar. Hay que seguir por este camino. Ejemplo, este tema del libertador. Y es justa la demanda de la gente de reclamar derecho a un lugar donde vivir. Es justa la demanda de la gente que es el primer reclamo y ha sido eje de nuestra campaña generar más y mejor empleo en mi provincia para terminar con la pobreza, que es la única manera de terminar con la pobreza. También todas las políticas sociales y habrá que seguir incrementando, habrá que contemplar y contener a la gente en su necesidad. Ahora, con respecto, creo que Degardo planteó el tema de las políticas sociales, que muchos la critican porque es por clientelismo. O sea, que está bien que sea transitoriamente, que ayuden. Pero si hay algo de lo que no se puede hablar en las políticas sociales de hoy implementada en la Argentina es el clientelismo. Cuando hay una asignación familiar por hijo con carácter universal, cuando hay una atención a la mujer embarazada, cuando eso se liquida por la ANSEE. Pero el clientelismo político es algo tradicional de la Argentina. Los intendentes, acá hay intendentes del Conurbano, los intendentes, los gobernadores, al margen de los planes sociales y todo eso, el clientelismo político ha existido y existe en la Argentina. Sí, yo creo que va camino al destierro. Es otra cosa. Yo creo que va camino al destierro y creo que los resultados de las elecciones están dando esa muestra. Yo sé que ustedes no van a entrar en el detalle. Yo ya empiezo a hablar de Jujuy porque es mi preocupación a partir del 10 de diciembre. Bueno, pero usted es un presidente nacional también. Está bien. Pero le digo, bueno, han perdido varios intendentes que venían con muchos años de mandato, ¿no es cierto? Han cambiado los rumbo, han entrado intendentes del mismo signo político pero generando distintas opciones internas y demás. Yo creo que el clientelismo es una cosa que en Argentina tiende a desaparecer de a poco. Que hay clientelismo en algunas provincias, en algunos lugares, en algunos municipios y seguramente que los hay. Pero creo que también han cambiado muchas costumbres. Creo que hoy el electorado no se deja comprar por una bolsa de mercadería y realmente yo no veo que haya reparto de mercadería para esta elección y si no, no serían tan contundentes los resultados. Fenner, digamos, ahora cambia, digamos, de demostrador. No pasa la Cámara de Diputados a ser gobernador. ¿Han sido elegidos gobernadores importantes? Algunos ratificados, por ejemplo, Urtubey, De La Sota, Scioli, Gioja, algunos de ellos con aspiraciones presidenciales. ¿Va a haber alguna sorte de liga de gobernadores o un foro de gobernadores para tratar de conversar de política general con la Presidenta? Yo creo que siempre hay algunos foros. A veces fueron más fuertes, a veces tenían más trascendencia política, fueron más importantes de lo institucional. Yo recuerdo, por ejemplo, haber participado de esa liga de gobernadores federales que tenía sede en el CFI donde estaba Néstor Kirchner, estaba De La Sota, estaba Gioja, había varios de los que usted acaba de mencionar. Bueno, Cavallo fue testigo de eso, ¿no? Bueno, Cavallo, era el ministro de De la Rúa que nos terminó diciendo que éramos provincias inviables. Hoy demostramos que vamos a tener viabilidad y confiamos en esa viabilidad que nos está dando este gobierno. Esta es la verdad. Pero esas eran las discusiones del CFI y en aquel momento éramos 14 gobernadores justicialistas que tratamos de sostener al gobierno de De La Rúa y así fue. Nadie nos puede criticar o marcar una diferencia en ese sentido. Hasta el final tratamos de darle gobernabilidad y mantener la institucionalidad en la Argentina. Se dieron las cosas que se dieron pero aquello fue una coyuntura y una necesidad política institucional. Hoy yo creo que no la veo de esa forma. Un tema más para cerrar. Habrá visto que fue el motivo del inicio de A Dos Voces es este juicio contra los represores los responsables de la desaparición de personas y la muerte de personas en la ESMA. ¿Cuál es su primera reacción? Yo lo veo como muy justo muy necesario y también con la necesidad de que se vaya esto produciendo en otras instancias y en otros juicios que están abiertos en un montón de lugares del país. Creo que es una etapa que tiene que tener el final con este tipo de sentencia porque tenemos que también seguir hacia adelante. Me parece que ese tiene que ser el cierre. Y déjeme decir algo de Jujuy porque... Hablé bastante. ¿Qué le dice a los jujeños? Que tengan fe y que tengan esperanza. Y uno de los primeros desafíos del gobierno aparte de esto de empleo genuino de trabajo que se puede y hay mucho para hablar creo que tenemos uno de los desafíos inmediatos de mi gobierno es cambiar esta imagen que ustedes tienen de Jujuy. Cada vez que se habla de Jujuy en los últimos tiempos se habla de conflictos se habla de problemas se habla de organizaciones gremiales de demandas y demás. Bueno, lo vos... Jujuy es una provincia maravillosa. Jujuy es una provincia que tiene que comenzar a vender y a instalar en los ámbitos nacionales en los ámbitos del mundo que tenemos paisajes maravillosos que tenemos riquezas que nos dan una potencialidad enorme que tenemos gente muy buena con costumbres enormes que tenemos una tradición y una historia dentro de la historia de la Argentina que es maravillosa debemos venderlo con mucho orgullo y tenemos que rescatar nuestra propia autoestima y ustedes nos tienen que ayudar no hablar de los conflictos sino de las posibilidades que tienen. Marcelo, ¿cómo está locuaz ahora, Felner? Ahora que va a Jujuy cuando estaba en la Cámara de Diputados me costaba hablar Lo vos a invitar para hablar de Jujuy y de los problemas nacionales con todo también existe en Jujuy y de los problemas nacionales de la comunidad que se ha quedado más la gente en la Cámara que se ha quedado en la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Gracias.